Está buscando un pedazo de tela. Ese es. Shak, ahí está, ahí está. Eso es, ya lo tiene. Ya vamos para adentro. Ya voy, ya voy. Listo, ya entramos y aquí traigo su pedazo de tela. Le quité su correa y salió volando. Se te olvida tu tela, Shak. ¿Tú la quieres, Stitch? Si quieres puedes llevártela. La tela abandonada. Oye, tú, tú. Como pueden notar, Shak tiene muchísimas telas. Le encantan las telas. Se roba los trapos. Miren. Shak, te trato de dar tu tela desde hace horas y no puedo. Toma. Listo, ya tiene su tonta tela. Y va y la esconde en este zapato. El zapato de las telas. No tan fuerte. No tan... ¡Corre! Ok, aquí tenemos el juguete de Makani y Shak. Chicos, vengan. Vamos a abrirlo. ¡No les importa! ¡Qué triste! El juguete ha abandonado. Miren, ahí viene Makani. ¡Ay, qué es eso, Makani! ¿Qué es eso? ¡Qué locura! Métete por ese hoyo. Métete ahí. Métete ahí. ¡No, Makani! Tonto. Se trata de que te metas, no de que lo rompas. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué animal tan grande puede caber aquí? ¿De quién será esta casa? ¡Oslo! ¿Pero qué te pasa? Yo me refería a Siete. ¿Por qué te metiste aquí teniendo toda esta casa para ti solo? ¿Por qué? ¿Por qué deciden meterse a estas pequeñas cajas? ¡No lo entiendo! ¿Será cómodo entrar a ver con permiso? Sí me mudaría aquí. Ya lo entendí todo. Oye, discúlpame, pero no me gusta que me muerdas. Hazte para allá. Ya, déjame. Te voy a poner esto en la cara. Toma eso. El cinturón del castigo. Pues sí, bro. Eso te pasa. Por, porque me molestas. ¡Mi calcetín! ¡No! ¡Jack! Déjalo, 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 déjalo. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, Jack! ¡No, no! ¡No, tú escondite! ¡Push! ¡Ay! No, eso me pasa por... No, lo siento. Perdón. Ay, ya me quedé sin calcetín. La verdad, yo me lo gané. ¡Pero es que me muerde! Oye, y mi calcetín. Da, pinche, Jack. Ok, ya lo encontré. Estaba abajo de... Hijo de tu madre. Jack, suelta. Suéltalo. Pedazo de loco. Ya tengo mi calcetín aquí. ¡Ey! ¡No! ¡Dámelo! ¡Jack, ya! Loba se puso como loca y me está guiando a algún lado. ¡Ya sé qué es! ¡Un pajarito! No sé si loba lo quiere liberar o comérselo. ¿Qué quieres hacer con él? ¡My God! ¡No, no te vayas! ¡No, loba, no! ¡Pajarito, cálmate! ¡No, va, no! Ay, amigos, me puse muy nerviosa. Voy a encerrar al loba en el cuarto. ¡Pajarito, cálmate! Oigan, esto está para foto. Voy a tratar de guiarlo. ¡Uy, lo perdí! ¡Pajarito! Ok, ya abrí la ventana y el pajarito está ahí. ¡Pajarito, vete! ¡Ay, pendejo! ¡Se metió a la alberca! ¡No! Ya, está a punto de salir. ¡A punto! ¡Corre, pajarito, sal! ¿Es ahí? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí es la salida! ¡Pajarito, salte! ¡Sí! ¡Misión cumplida! Listo, loba. Perdón por encerrarte, pero te ibas a tragar el pajarito. ¿La loba quería desayunar alitas? Loba, los pajaritos son amigos. No comida. Espero que Piolín esté bien. ¡Ya regresamos! ¡Hola! Le traje un regalito. Vamos a ver si me gusta. ¿Qué pasó? No sé cuánto está primero. Le voy a dar el primerito. Este de aquí. ¡Huelo! Ya te la sabe, ya te la sabe. ¡Ve por allá! Creo que fue un éxito. Vamos a ver cómo reacciona Shaq con uno de estos. Me encanta, me encanta. ¿Por qué piensas esto? Vamos con el Shaq. ¡Habli, pasali! ¿Cómo sacaste mi pantalón de ahí, bro? Y tiró los libros. ¡Mira lo que te traje! Creo que sí le llama la atención. El juezito abandonó. ¡Es por el...! ¡Ay, pobrecito! ¿Qué pasa, Sufilo? Siempre le compro cosas a Shaq y las ignora. Prefiere una lata o un hilo. Le hice el juguete Super Plus último modelo. Super chido. ¡Uy! ¡Resprecia mi arte! ¡Mira Stitch! Él sí sabe reconocer cosas de calidad. ¿Por qué te robas la comida del gato? ¡Uy! ¿Qué eso es? No les vuelvo a hacer nada. ¡Uy! 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 Llevas horas ahí. No sé qué es lo que quiere. ¡Te has rendido! ¡Te has rendido! ¡Oh, es por eso! Me compré esta cosa que filtra el agua y pues pones agua de la llave. ¡Pero sabe agua de la llave! Yo no sé si esto es sano. Pero, como siempre, yo sé a quién le va a gustar. Ignoren todas esas croquetas tiradas. Toma agua de la llave, que sabe agua de la llave. Plato, juguete, plato, pelota, croquetas. Zorro. Excuse me, ¿qué haces? ¿Cómo se le llama a las personas que tienen muchos animales? Tiene nombre, deberíamos de ponerle un nombre. Animalero. Si tú me dijeras mamá, me dirías mamaloba. Si tú me dijeras mamá, me dirías mamá... ¡Omitamos eso! Cálmense, hay mucha agua de la llave. ¡Que sabe agua de la llave! Zorrín acaba de comer y por eso está todo manchado de la cara. Pero vamos a que... Ya llegó Makani. ¡Hola! Y es hombre. Si la quieren ver, vayan a mi Instagram. ¿Qué haces, qué haces, qué haces, se fue? ¿Qué haces, corazón? Se puso en cámara rápida. Yo no entiendo por qué siempre me pasa lo mismo. Ahí está la pelota con la que estaba jugando Makani. No se entiende, pero les dije que ya subí a mi Instagram a Makani, por si quieren ir a verla. ¿Qué haces con eso? No, con esto no. ¡Hola, perritos! ¡Ay, ay, cuidado! Alguien que conozca un buen jardinero. O sea, o sea, o sea... ¡Corre, perrita! Encontré esta florecita que es de mentiras. Vamos a ver qué hacen. ¡Mira, Stitch! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, loba! ¿Qué? ¡No, no! ¡Es tu nuevo sombrero! ¡No, suéltala, suéltala! ¡No! ¡La flor! ¡No! ¿Dónde está, loba? ¡Ahí está! ¡No! ¡Esperen! ¡Excuse me! ¿Ese es mi pantalón? ¡Suéltame! Pórtate bien y cuidas a Stitch. Nos vamos a ir de viaje unos días. Nos vamos, Balú. Si quieren seguir mi viaje, vayan a mi Instagram. Y no se preocupen. ¡Ay, casi piso tu popis! No nos vamos de TikTok. Solo van a ser unos días. ¡Adiós! ¡Adiós! Al final, no logré detener a este perrillo de hacer hoyos, hoyos en el jardín. ¡Y se robó mis sabritas, loba! Ya decía yo que dónde estaban y te las comiste todas. Ni una me dejaste. Seguro te hacen daño, güey. Ahora voy a tener que ir al veterinario. ¡Ay! ¡Un perrito! ¡Viene hacia mí! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, chiqui baby! ¡Ah! ¡Hola, gordito! ¡Ay, te amo! Bueno, y en estos hoyos, loba escondió a sus bebés. ¡Hola! ¡Ay, veanme su... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, loba! ¡Eres una celosa! ¡De veras! ¡Hazte para allá! Y me di cuenta que creo que tienen los ojos azules. Pero no sé si es porque son cachorritos y luego se les cambié. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, perrito! ¡Ven! Miren, no sé si lo puedan ver. Pero se ven como... ¡Ya se juega! ¡Ven! 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 Gracias.